Los regidores del bloque PAN-Nueva Alianza señalaron que si es necesario remover mandos directivos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, esto debe realizarse de manera inmediata para corregir la estrategia de seguridad del municipio. En el punto de asuntos generales de la sesión de ayuntamiento celebrada este jueves, el regidor de Nueva Alianza, José Luis Zúñiga, exigió que se concluya ya la depuración en la policía municipal para terminar con la incertidumbre y zozobra que hay dentro de la corporación. Incluso, refirió que hace algunos meses, él había expuesto la situación de inseguridad que vivía ya en ese entonces la ciudad y sin embargo, sus palabras fueron desestimadas. Hoy, lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón. Es de dominio público que la inseguridad se ha incrementado alarmantemente. Los medios de comunicación día a día dan a conocer noticias de delitos que se cometen y muchos de ellos se pudieran haber prevenido. Posteriormente, en entrevista, José Ayala Torres, líder de los regidores del PAN en el ayuntamiento leonés, aseguró que, de ser necesario, debe haber relevos en la Secretaría de Seguridad Pública de León que permitan corregir el rumbo y avetir la tendencia a la alza en el índice de criminalidad. Creo que llega un momento en que es un parteaguas y se tienen que hacer relevos. Ya, yo le pediría a la alcaldesa que analizara bien el proyecto que tiene y si hay necesidad de hacer relevos, que se hagan relevos, que se cambie la estrategia, que se cambie la estrategia. Fernando Velázquez, Zona Franca